El Ministerio de Defensa de China aseguró haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus, que ha infectado a más de 198.000 personas y ha matado a más de 7.900 en todo el mundo. La vacuna fue desarrollada por el equipo de investigación, liderado por la epidemióloga Chen Wei de la Academia Militar de Investigación Médica, dependiente de la Academia Militar de Ciencias. Según Chen, la vacuna, desarrollada en consonancia con estándares internacionales y las regulaciones locales, está preparada para llevar a cabo una producción a gran escala, segura y efectiva. Varias instituciones chinas han anunciado que pondrán en marcha en abril ensayos clínicos para comprobar la eficacia de varias vacunas que el país está desarrollando contra el coronavirus, surgido en la ciudad de Wuhan. De acuerdo con South China Morning Post, China está desarrollando un total de nueve vacunas. Alrededor de mil científicos chinos han estado trabajando para impulsarlas con nueve dosis desarrolladas a través de cinco enfoques diferentes, incluyendo una inactivada, una vacuna viral basada en vectores y una genética. Entretanto, tres nuevos productos utilizados en las pruebas de diagnóstico para detectar el coronavirus han sido aprobados y aplicados clínicamente en Shanghái. Hasta la fecha, al menos 3.226 personas han muerto por COVID-19 en China, de entre los 80.881 contagiados de SARS-CoV-2 registrados desde que comenzó la epidemia. ¡Gracias!